cuál es el mejor regalo que me pueden anidar sin duda sabemos que no es el que cuesta más sino que el que tiene más valor aquel que me significa más y que por eso nunca jamás me olvidaré pienso en muchos matrimonios que cuando son judo llevan el anillo también de su cónyuge que ha partido con una forma de decir ese es el mejor regalo de toda mi vida el señor jesús al partir nos regaló su mejor regalo que fue quedarse entre nosotros hagan esto en conmemoración y celebramos este domingo la fiesta del cuerpo de la sangre del señor recordando esa realidad de dios que en jesucristo se hace parte de nosotros habrá momentos de oración los cuasismodistas de chile harán una gran misa online etcétera pero tú también date un tiempo ya que él se quedó con nosotros date un tiempo para él que la santísima dice que cuidó del ambiente del encuentro con jesús en lazaret te regala también un encuentro con usted muy especialmente que se quedó en menos de nosotros bendiga el dios todo poderoso el padre el hijo y el espíritu no 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 ¡Suscríbete al canal!